A ver, déjame ¿Para qué es? Ah, para agarrarte ¡Ahhh! ¡Oliver, rápido! ¡Alfa, mi Luquimóvil! ¡Yuuu! ¡Hoy volamos! ¿Dónde va Superman? Y a volar A volar vamos ¿Dónde vamos hoy? A volar Ahora lo veréis, donde vamos a un sitio muy especial Por eso vamos De superhéroe, bueno, aroba no Pero Carlitos sí que va de Capitán América Y Oliver de Superman Y yo me he echado la colonia de Superman Ah, Carlos ¿Qué te pasa en el pelo? Que blan de mí ¿Y de qué color te has teñido? Pues aquí azul Me lo he tenido azul Pero aquí se me ha puesto Azul y aquí verde Bueno, pero te queda muy bien ¿No, Familukis? ¡Ay! ¡Hala! Lenguas azules Lenguas azules Lenguas azules Puntas azules Carlos, saca la lengua Hoy todo azul Venga chicos ¡Nos vamos! Ahora veréis como volamos Ya hemos llegado, Familukis Ya hemos llegado Carlos ¿Preparado para volar? Volar como Superman Que me ha ayudado Que me he echado colonia de Superman Para que me ayude la colonia ¿Ah, sí? Bueno Familukis Ya hemos llegado a Wintobonas Y ahora vamos a conocer a Elizabeth Que nos va a explicar Cómo se hace ¿Vamos y? Sí Carlos, ¿tienes ganas de volar? Sí, pero muchas Venga, vamos a ver Qué nos dice Elizabeth Hola chicos Bienvenidos a Wintobonas Somos el primer túnel de viento de Madrid Bueno, y esta es nuestra joya de la corona ¿Vale? Para los que no sepamos O no sepáis Yo ya lo sé, claro Que es un túnel de viento Y os explico un poco ¿Vale? Esto es una actividad recreativa Súper divertida Que nos va a permitir Experimentar la sensación De volar Literalmente Volar Vamos a volar Como si fuéramos pájaros Como si fuéramos superhéroes Esa es la idea ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues el túnel Tiene dentro de... Bueno, si os acercáis un poquito Lo vais a ver Debajo de ese ventilador Parece que da un poquito de miedo Pero no os preocupéis Que nada que ver Hay unos motores gigantes ¿Vale? Son los motores que utilizan los aviones Y esos motores generan velocidad en el viento Y el viento sube por aquí arriba Y nos hace flotar ¿Vale? Vamos a flotar sobre el viento La sensación, ya os digo Que es un poco parecida A lo que sentiríamos Si nos tiramos de un avión Lo único que aquí No tenemos vértigo Ni tenemos miedo Por eso Desde los más pequeños Hasta los más mayores Y atrevidos Nos podemos meter en el túnel A volar ¿Vale? Menos oliva Menos oliva Porque todavía es muy chiquitín ¿Vale? Pero tú sí Porque tú ya tienes 5 añitos Y desde los 4 añitos Nos podemos meter a volar en el túnel ¿Vale? ¿Qué vamos a llevar? Nos vamos a poner un casco Súper chulo Tenemos un... Para que no nos dé aire Y para que podamos respirar Y para mantener ese flequillo Tan bonito que tienes Para que no se nos despinen los pelos ¿Vale? Nos ponemos un casco Unas gafas Que son las que no... Para que no nos molesten los ojos Porque si no Nos llorarían un poquito con el viento Unos tapones Y un... Un traje súper chulo De color verde ¿Vale? Que lo que va a hacer Es que estamos súper cómodos volando Y es todo Estamos listos para volar Me voy a cambiar ¿Te vienes, Oliver? ¡Vámonos! Y aquí atrás tengo A ver, déjame ¿Para qué es? Ah, para agarrarte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es de los chicos? Tardones Guau, Carlos Qué guapo Vamos a volar Un chicle en la boca Por eso me lo voy a quitar Cuando vaya a volar Vale, hay que tirarlo A ver La taquilla de los chicos Faminyuquis es la 14 ¿La nuestra cuál es? Las 54 Papá se está preparando su camarita Vas a tener un instructor personal ¿Vale? Que lo que va a hacer ahora Es daros una clase Os va a explicar Cuál es la postura de vuelo Os lo va a explicar Súper, súper bien Y es todo ¿Vale? Nos equipamos Hacemos la clase con el instructor Y a volar Carlos, ¿cómo vas? ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente Pero tienes algo Vale Yo grito Oliver Tú ahí Pórtate bien, ¿eh? Que nosotros nos vamos a volar ¡Wow! Bombón La hormiga atómica Oliver Capitos Que vamos a volar Como superhéroes ¡Vámonos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Javi Luquis! ¡Adiós! ¡Nos vemos volando! Siempre he querido saber Que se siente al volar Superman Thor Goku Y ahora Carlitos Y ahí estaba yo Un niño de cinco años Cumpliendo sus sueños Que si quiero volar más alto Me preguntan Claro que sí Hasta perdernos en el cielo Y ahora unos gotitos Créeme, Familuquis Esto es algo increíble Y ahí voy yo Familuquis Conseguí volar por un momento Sin la ayuda del monitor Porque como ya sabéis Las mamis Tenemos superpoderes Fijaros Que solo ladeando la cabeza Puedes girar Hacia los lados Una vueltecita Nada como un gran vuelo Para liberarse una Llegó mi turno Mirad Estoy volando Y ahora Una foto para recordar Hasta el infinito Y más allá Sinceramente Familuquis Yo pensaba Que el viento No podría Con mis más de 100 kilos Pero sí Conseguí volar Y subir a lo más alto Bueno chicos ¿Qué os ha parecido Esta pedazo de experiencia? Hola mucho A nosotros nos ha encantado ¿A que sí Carlos? Sí Nos ha gustado un montón Además Nos parece un plan genial Para hacer un regalo Para el día de la madre Para el cumpleaños Para cualquier temita De esto Os dejaremos el enlace De la página web En la descripción ¿Vale chicos? Además que ahora en Semana Santa Nos han dicho que tienen descuentos Así que aprovechad Este sábado y domingo Tienen descuentos Para venir a volar Para familias y niños Así que nada Familuquis Si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis Darle a like Discribiros Compartid los comentarios Amigos Y recordad Que la vida en familia Se vive mejor Adiós Nos vamos volando Volando Ch-ch-ch-ch ¿Sigues ahí Familuqui? Este es un mensaje secreto Muy pronto Vamos a hacer Colaboraciones Con otros canales Amigos Hasta el próximo secreto Úsalo